Próximamente se hará la inauguración de la ampliación vía La Acuarela, un proyecto que se desarrolla en el Alto de Las Palmas. Esta intervención mejorará la movilidad en zona rural, sumando ciclorrutas y zonas verdes para la comunidad. El proyecto de la ampliación de la vía La Acuarela en la vereda Las Palmas llega a su recta final. Con la intervención de alrededor de 1,2 kilómetros, Envigado suma al desarrollo de los sectores rurales del municipio. Esta obra suma a la movilidad y a las dinámicas de un territorio inteligente y conectado al mundo. Dicho proyecto cuenta con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, gracias a la alianza entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Envigado. Nos encontramos en la obra Vía La Acuarela. Actualmente tenemos un porcentaje de la obra ejecutada del 99.9%. Las actividades finales y que hoy contamos en ejecución son el detallado de cordonería, el detallado de revite de la cordonería, el vaciado de los andenes finales y faltantes, la conformación de la zona verte faltante, la instalación de la señalización vertical y aplicación de pintura en la vía como señalización horizontal. El proyecto de la ampliación vial La Acuarela cuenta con alrededor de 1.170 metros de pavimentación vial, 930 metros de ciclorruta, nuevas luminarias tipo LED y jardineras a ambos lados de la calzada, haciendo de este espacio una zona de disfrute para la comunidad. La obra contó con un plan de manejo ambiental que busca la protección del recurso hídrico mediante la instalación de sistema de filtrado que impida el paso del material de construcción a cualquier fuente hídrica de la zona. Durante la ejecución del proyecto de ampliación vial La Acuarela, DESUR desde la gestión ambiental realizó la siembra de 130 individuos arbóreos. Asimismo, el contratista apoyó esta siembra con otros 30 individuos arbóreos. También se realizó la construcción de un box colbert que permitió mejorar las condiciones hidráulicas de la quebrada del diablo y permitió atravesar de una forma mucho más segura sobre esta. Se realizaron capacitaciones sobre el cuidado del recurso hídrico en la institución educativa Las Palmas y también capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos. También se realizaron sensibilizaciones de fauna y flora en el sector y en el proyecto logramos aprovechar 30.139 toneladas de RCE que incluyeron material de excavación, reciclaje, madera, fresado y material vegetal. El día de hoy queremos extenderle a la comunidad una cordial invitación para que el próximo día, miércoles 22 de marzo a las 8 de la mañana, toda la comunidad nos acompañe para la inauguración de este gran proyecto. La ciudad señorial le sigue sumando el mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural. Te esperamos en la inauguración de esta gran obra.